Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ponle Pimienta. Para hoy les traigo una preparación de salmón al horno con naranja y jengibre. Es sumamente saludable y delicioso. Vamos a ver entonces cómo se prepara este plato. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer la preparación del día de hoy. Para nuestro salmón a la naranja y jengibre necesitaremos dos filetes de salmón, media cucharadita de jengibre rallado o en polvo, el zumo de media naranja, una cucharada de mantequilla guí, pimienta al gusto, sal al gusto y utilizaremos también rodajas de naranja. Para las aoyamas cocidas vamos a necesitar cuatro cucharadas soperas de aoyama en cuadros, utilizaremos canela y nuez moscada. Para la ensalada utilizaremos semillas de girasol, utilizaremos también lechuga crespa verde y lechuga crespa morada. Utilizaremos miel, semillas de amapola y vinagre. Vamos a comenzar entonces con nuestra preparación del día de hoy. ¿Qué menú les voy a proponer para que hagamos? Vamos a hacer salmón al horno, a la naranja y también le vamos a poner un poquito de jengibre para que nos dé un picante bien rico. Les voy a enseñar a hacer mantequilla guí o mantequilla clarificada, que es esencial para este tipo de preparaciones y para muchas otras. Entonces es bueno que sepan, que tengan el conocimiento de cómo se hace la mantequilla guí. Vamos a hacer también unos cubitos de aoyama con canela al horno y finalmente vamos a hacer una ensalada fresca para que nos quede bien rico el plato y además colorido. Voy a empezar entonces con el proceso de marinada del salmón. Tengo aquí dos filetes de salmón. Voy a coger entonces el zumo de media naranja. Voy a reservar la otra porque la voy a disponer sobre el salmón. Vamos a poner acá, vamos a sacarle el zumo a esta media naranja. Ideal que tengamos marinando este salmón unos 20 o 25 minutos antes de ponerlo al horno. Importante también, tengo el horno precalentando a 180 grados. Lo tengo precalentando hace unos 15 o 20 minutos. Es muy importante ese proceso de precalentado del horno porque si lo hacemos con el horno frío, las preparaciones no van a estar y no van a tener el resultado que nosotros esperamos. Entonces es fundamental precalentar el horno. Voy a extraerle entonces el zumo a esta media naranja. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a adicionarle sal. Voy a reservar un momentico. Voy a adicionarle sal al gusto. Recuerden que condimentar es al gusto. Siempre se los digo en cada programa. Hay quienes no consumen sal. Entonces les doy la opción de que lo pongan a medida que ustedes consideren. también es bueno recordarles que es mejor, mucho mejor utilizar la sal marina en todas las preparaciones. Mejor que la sal yodada. Tengo entonces ya el salmón con sal. Le voy a adicionar pimienta. También cantidad necesaria, lo que ustedes deseen. Voy a hacer que se impregne bien con la pimienta y la sal. Y voy a adicionarle el zumo de la media naranja. Vamos a dejar entonces este salmón unos 20 minutos. Previamente tengo ya uno marinando por cuestiones de tiempo. Entonces voy a mostrarles cuál es el proceso para llevarlo al horno. Recuerden, se deja 20 minutos. Si desean en ese lapso lo pueden meter a la nevera. Aquí ya tengo entonces dos filetes que están marinados. Hagamos este. Voy a poner otro poquito de pimienta. Y lo que voy a hacer es coger este filete de salmón y lo voy a envolver en papel aluminio como si fuera un regalito. Pero no lo voy a envolver todavía. Quiero mostrarles que lo voy a dejar acá dispuesto sobre este papel aluminio y les voy a mostrar entonces cuál va a ser el siguiente proceso. que es la clarificación de la mantequilla guía. Tengo acá entonces, voy a reservar un momento este salmón por acá. Mientras este se nos va marinando entonces este otro lo metemos todo junto al horno. Lo voy a reservar. Tengo por este lado entonces 200 gramos de mantequilla. ¿Qué mantequilla tengo acá? Mantequilla de vaca. Este proceso no se puede hacer con margarina. ¿Por qué? Porque la margarina es una grasa de origen vegetal. Esta es una grasa de origen animal, la mantequilla de vaca. Entonces, lo que voy a hacer es clarificarla. La voy a llevar a un sartén. Estos 200 gramos los voy a disponer acá en un sartén. O en una olla. En este caso lo voy a hacer en un sartén. Voy a poner a que se caliente y voy a poner la mantequilla ahí. ¿Qué proceso vamos a hacer? Entonces vamos a separar toda la proteína de la mantequilla. Y nos va a quedar una mantequilla clarificada con un montón de grasas benéficas para la salud, para el organismo. Voy a poner entonces la mantequilla en el sartén que ya está calientito. La vais a poner ahí. Se va a empezar a derretir. Este proceso tarda un poquito. Pero quiero mostrarles cómo se empieza a clarificar la mantequilla. En programas anteriores les he hablado de la importancia del consumo de las grasas saludables. Esas grasas que no afectan al colesterol ni tampoco a los triglicéridos. ¿Cuáles son esas grasas? Las grasas que contiene el aguacate, la grasa del aceite de oliva, la grasa del coco. Son benéficas para la salud. La mantequilla, si la consumimos así, en su estado natural, sin clarificar, es una grasa saturada. En cambio, si ya la clarificamos, vamos a convertirla en una grasa saludable, en una grasa benéfica para nosotros. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a clarificar la mantequilla? Se empieza como que a subir toda la proteína de la mantequilla. Y todo el residuo es la grasa saludable que se obtiene. ¿Qué pasa? Estarán preguntándose, bueno, ¿y los que son intolerantes a la lactosa pueden consumir mantequilla guí? Y la respuesta es sí. Porque cuando estamos haciendo la clarificación, como les decía, se separan entonces todas esas partículas de proteína y ya las personas que son intolerantes a la lactosa la pueden consumir. Entonces ya se va a ir derritiendo y toda esa parte blanca que tiene en la superficie es la proteína. Yo lo hago a fuego bajo, porque si lo hago a fuego alto se me puede quemar la mantequilla y esa no es la idea, la estamos clarificando. ¿Listo? Mientras termina de clarificar, les voy a mostrar entonces cuál es el otro proceso del salmón. Quería mostrarles pues el proceso de la mantequilla guí, ya se los había dicho en otro programa. Es importante que la sepan hacer, es muy fácil, es súper fácil de hacer. Y se conserva mucho más también que la mantequilla en estado sólido. La podemos almacenar en un frasco de vidrio con una tapa hermética y se nos puede conservar mucho más que la mantequilla así, entera. Voy a remover otro poquito. Voy a seguir entonces con el proceso del salmón. Necesito para este salmón mantequilla guí. Entonces mientras clarifica, lo que voy a hacer es coger esta naranja y voy a sacar unas rodajas. Ya el filete lo teníamos con la marinada, con sal y pimienta, ¿cierto? Voy a partir estas rodajitas a la mitad. Voy a poner otro poquito de pimienta, a mí me encanta. Esto es al gusto. ¿Qué tengo acá? Tengo jengibre, tengo media cucharadita de jengibre. Voy a adicionarle un poquito. Si lo tienen entero, lo rayan y ya, media cucharadita. Lo voy a partir bien. Y voy a poner entonces unas rodajitas de naranja. Lo voy a cerrar, como si fuera un regalito. Y lo mismo voy a hacer con todos los otros filetes. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos esperar los 20 minutos a que se marine todo el salmón. Pero entonces, vamos a hacerlo así. Voy a sacar otras rodajitas de naranja. Estos dos que están grandecitos los puedo poner en un solo papel aluminio. Ya empieza a oler a mantequilla clarificada. Miren toda la parte superior, esa es toda la proteína de la mantequilla. Eso es lo que vamos a eliminar. Cuando termine de derretirse la mantequilla, lo que voy a hacer es retirar con una cuchara toda esa capa blanca. Que es la que no es benéfica. Voy a poner otro pedacito de papel aluminio. Y voy a meter entonces los otros dos filetes. Lo voy a hacer en el mismo, como en la misma envoltura. Bueno, aquí olvidé que le debo poner la mantequilla aquí. Lo voy a abrir y ya vuelvo la sello. Lo ideal es que le pongamos la mantequilla sobre el salmón. No caí como en cuenta, pero entonces ya lo vamos a hacer. Listo, le voy a poner otro poquito de pimienta. Y yo ya voy a empezar entonces a separar la proteína de la mantequilla. Nada más a reservar acá. Esta marinada ya la desechamos. Porque ahí teníamos pescado. Obviamente pues ese contenido ya se contamina, ¿cierto? Por ser pescado. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar un platico que tenga por acá. Y voy a empezar a retirar toda esa proteína. Que si esa proteína se desecha, sí, ya la desechamos. Cogemos toda esta parte blanca entonces. Empezamos a limpiar la mantequilla. Ella empieza a sonar como si se estuviera fritando. Y ese es el proceso de clarificación. Toda la parte transparente es la que vamos a almacenar y vamos a consumir en las demás preparaciones. Resulta ser más económica la mantequilla guí que el aceite de oliva. Entonces ténganlo en cuenta. Para sus preparaciones. La pueden almacenar en el vidrio, en el fresquito de vidrio y se les va a conservar bastante cotiente. Lo voy a limpiar bien. Toda la parte de abajo ya es la mantequilla clarificada. Toda esta espuma es la que vamos a retirar. Ya pueden ver que abajo está transparente. Se terminan de retirar estos residuos. Y ahí está la mantequilla que vamos a utilizar entonces. Ella cuando se enfría termina de subir toda su proteína también. Entonces es más fácil de limpiar. Mientras ella termina de clarificar vamos a ir a una pausa de comerciales. Y ya regresamos para mostrarles el segundo procedimiento del día de hoy. ¡Gracias! Falsedad en documento público y privado. ¡Estafa! Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una Fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Llegan las vacaciones y todos queremos pasar felices en familia y protegidos del sol. Antes de arrancar verificamos el estado de las vías. Revisamos que el kit de carretera esté completo. Siempre reportamos cualquier emergencia. En medio de la naturaleza nunca hacemos fogatas y siempre cuidamos el agua y lo usamos racionalmente. Ustedes y yo sabemos que como el riesgo no se va de vacaciones, juntos debemos protegernos y ser prevenidos. Ya terminó de clarificar la mantequilla y este fue el resultado. Lo envasé entonces en este fresquito de vidrio. Está muy caliente. Lo ideal es que la guarden cuando esté fría. Huele delicioso. Le voy a poner el gui al pescado, al salmón. Lo que voy a hacer es poner entonces las rodajitas de naranja. El contraste de las vías y la grasita que tiene el salmón es delicioso. Entonces ahora sí voy a sellar como si fuera un regalito para que no se vaya a salir el líquido del gui ni el líquido de la naranja. Entonces acá lo tengo. Y recuerden que acá tenía este otro trocito. No le había puesto el gui. Ya está salpimentado. Le falta solo el gui. Le da un sabor súper rico. Bueno. Dispongo entonces la naranja igual. La moleta a esto. Y la voy a cerrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo voy a disponer sobre una bandeja. Recuerden que tengo el horno precalentado a 180 grados. La voy a poner acá. La preparación del día de hoy tiene también auyama. Y la auyama la voy a hacer al horno. Entonces voy a aprovechar que este salmón va horneado y voy a hornear también la auyama. La auyama es muy rica. No es un carbohidrato. No tiene almidón como lo tienen las papas y como lo tienen las batatas. Entonces es un alimento muy chévere a la hora de incluirlo en estas preparaciones saludables. La comida saludable también depende muchísimo de los métodos de cocción que utilicemos, ¿cierto? Porque es que si yo, por ejemplo, frito este salmón en una cantidad de aceite, no se va a convertir en un alimento saludable. Además, pues porque el salmón en sí contiene mucha grasa. Es un pescado que contiene muchísima grasa, contiene muchísimo omega 3. Entonces si yo lo estoy fritando, lo que estoy haciendo es como quitarle todas las propiedades benéficas que él tiene. Entonces si lo frito, le voy a agregar grasas que son saturadas y no es conveniente. Entonces, ¿qué voy a hacer con la auyama? La tengo aquí picada en trocitos. Está cruda, no está cocida. La voy a disponer acá. ¿Y qué voy a hacer con esta auyama? Le voy a agregar canela y le voy a agregar nuez moscada. Canela, ¿cuánto tengo? Tengo media cucharadita. Entonces lo que voy a hacer es distribuirla bien por toda la canela. Perdón, por toda la auyama. Listo. Y le voy a agregar nuez moscada. Ahora aquí tengo una bolita. Voy a rallar sobre ella un poquito de nuez moscada. Queda bien distribuido también el sabor de la nuez. Que no quede concentrada en un solo punto. Listo. Eso es todo. No le voy a adicionar ningún líquido, no le voy a adicionar ninguna grasa. Voy a sellar igual, como si fuera un regalito. Y la voy a disponer sobre la bandeja que va al horno también. ¿Cuánto tiempo vamos a llevar estas preparaciones al horno? Este pescado puede tardar unos 25 o 30 minutos a 180 grados, como les había dicho. Y la auyama puede estar en unos 15 o 20 minutos, ella ya empieza a oler. Entonces les recomiendo que a los 25 minutos revisen, toquen la auyama que ya esté blandita y en ese momento la pueden sacar. Va a ir entonces al horno. Y en cuanto estén estas preparaciones, seguimos entonces con el siguiente proceso de la preparación del día de hoy. Ya el salmón salió del horno, pasaron aproximadamente 30 minutos, al igual que la auyama. Estuvieron el tiempo. Por eso al inicio les dije que revisaran como en la mitad de la cocción cómo estaba la auyama. Pasados 20 minutos, la auyama todavía estaba un poquito dura. Entonces decidí dejarla hasta los 30 minutos junto con el salmón. Listo, entonces ya tengo el proceso. Acá está el salmón y tengo la auyama. Queda súper blandita y con un sabor y un olor delicioso. Voy a hacer entonces la ensalada que será el acompañante de este plato del día de hoy. En este plato que tenemos, entonces tenemos el salmón, la auyama y la ensalada la voy a hacer con semillas de girasol, semillas de amapola y presa. Y vamos a hacer una vinagreta de miel y vinagre. Tengo entonces acá dos tipos de lechugas que ya lavé y desinfecté. ¿Cómo se lava y se desinfecta la lechuga? Con vinagre. Ahorita ya en los supermercados venden un spray para desinfectar las verduras, que es súper práctico. Pero bueno, si ustedes no lo tienen, entonces ponen en agua con vinagre los vegetales. Los dejan ahí más o menos unos 5 o 10 minutos. Y se le quitan pues como todos los residuos de tierrita o animalitos que puedan traer las hojitas. Voy a hacer entonces como un tabaquito para hacer el corte en julianitas. Tengo por aquí calentando un sartén porque voy a poner a calentar las semillas de girasol. Esto con la intención de hacer que sus grasitas naturales como que se intensifiquen y queden con un sabor más rico. Voy a hacer entonces el corte de la lechuga. Voy a hacer unas julianitas. También pueden picarla con la mano. No hay ningún problema. Me gusta como la combinación de la lechuga verde con la lechuga morada porque le da bastante color al plato. Entonces apetece probarlo, puedes comerlo. Tengo acá el mezclum de lechugas. Y aquí tenía entonces calentando el sartén. Voy a coger un poquito de semillas de girasol y las voy a calentar. Todo este proceso es ideal hacerlo con todas las semillas. Como por ejemplo con las semillitas de ajonjolí. Las calentamos en un sartén para que ellos suelten sus aceites esenciales y se potencien más sus sabores. Entonces voy a poner unas cuantas acá. No es que se doren, es dejar que se calienten. Este proceso se hace sin nada de aceite. Solamente las semillas y el sartén caliente. Voy a disponer entonces la lechuga por acá en un bowl. Y le voy a poner a esta ensalada fresas. Tenemos aquí una mezcla de fresas, naranjas, unas combinaciones súper ricas con canela que tiene el auyama. Es un plato demasiado rico, demasiado fresco. Tengo aquí entonces fresas que ya tengo desinfectadas. Las desinfecté de la misma manera en que lo hice con la lechuga. Voy a picar como en laminitas. Si desean a esta ensalada le pueden adicionar otra fruta, si no les gusta la fresa lo pueden hacer con piña. Saben también con qué queda muy rica, con tomate de árbol injerto. Pensamos que el tomate solamente es para hacer jugo o dulce. Ese dulce colita de ratonino, el tomate de árbol le da un aporte súper rico a las ensaladas para que se animen a utilizarlo en sus preparaciones. En las ensaladas queda súper rico. O las conservas, las mermeladas con este tomate de árbol quedan súper ricas. Ellas van a empezar, no sé si se perciba en la cámara, pero ellas empiezan a soltar una grasita. A esta grasa es a la que me refiero. Se empiezan a liberar también olores, queda más rico. La idea no es dejarlas tostar, es dejar que todas estén como brillanticas y en ese punto ya sabremos que se han activado entonces los aceites. Se van removiendo, ya casi todas están brillantes. Ya han liberado entonces los aceites. No voy a bajar de fuego, la voy a bajar otro momentico. Voy a dejar las frases acá, no las voy a mezclar con la lechuga porque voy a hacer un montaje sobre la lechuga. Y voy a hacer entonces el emplatado. Voy a poner entonces unos dos filetes de salmón. Vamos a cogerlo con mucho cuidado. A ver cómo se me deja coger muy fácil. Queda muy blandito para que conserve como su forma. Bueno, voy a apagar entonces las semillas, ya están todas brillanticas. Voy a hacer el montaje de la lechuga. La idea es que se vean como los dos colores. Y las naranjas las voy a disponer de otra manera para que se vea muy bonito el plato. Así está bien. Voy a poner entonces las fresitas. Que sea como un plato armónico y bien rico, bien apetecible. Voy a coger con una cuchara las semillas. No están calientes, entonces... Voy a poner... Tengo también semillas de amapola. Si ustedes no tienen semillas de amapola, pueden adicionarle también a jonjolín blanco o negro. Y lo activan de la misma manera en que hice yo, como lo hice con las semillas de girasol. Estas semillas de amapola, como lo hice con las semillas de amapola, como lo hice con las semillas de amapola. Tengo también por acá entonces la ullama. Voy a poner unos cubitos. No importa que lo coja con la mano, en la cocina es válido. Los cocineros debemos tener las manos limpias siempre, entonces no hay ningún inconveniente con eso. Listo. Acá está entonces la Uyama. Tengo también un aguacate. Voy a ver si puedo hacer un abanico con él. Voy a tratar de mostrarles el proceso. Limpiar la tabla. Y voy a hacerlo acá. Un aguacate que esté como maduro. Voy a retirar la cáscara. Les voy a enseñar a hacer como una florecita de aguacate para complementar este plato que está tan bonito y tan delicioso. Y ya le vamos a poner también la vinagreta. La vinagreta es miel y vinagre. Nada más. Ustedes les pueden poner limón o una vinagreta con vinagre balsámico, con aceite de oliva. Voy a sacar entonces unas laminitas muy delgaditas. Tratar de hacer como los cortes seguiditos. El aguacate debe estar madurito. Está muy duro, no nos da muchas veces la florecita. La colaminitas delgaditas, finitas. Ya les voy a mostrar cómo podemos hacer una flor bien bonita. ¿Cuál es la clave de un plato? Para que sea como tentador para comer y que tenga muchos colores y que la presentación sea muy bonita. Entonces lo que voy a hacer es desplazar estos aguacaticos hacia arriba y estos acá hacia abajo. Vamos a hacer como una espiral. Voy a traer este hacia acá. Y este hacia acá. Así más o menos nos queda la florecita. Para disponerla sobre el plato lo vamos a hacer con mucho cuidado y con un cuchillo. Entonces voy a ver en qué ubicación lo pongo. Puedo correr un poco más hacia acá la auyama, el salmón hacia acá y disponer entonces la florecita de aguacate acá. Bueno, lo voy a hacer con la mano mejor. Me da susto que se dañe y no puedo mostrarles cómo queda de bonito en el plato. Bueno, lo transportamos entonces con el cuchillo y así queda como esta espiral de aguacate. Sobre él voy a poner semillitas. Bueno, se me acaba... No, acá tengo un poquito. Un poquito de semillitas de amapola para que se vea bien bonito. Voy a poner entonces... Les voy a enseñar cómo se hace la vinagre. Está súper fácil. Tengo aquí miel de abejas y tengo también vinagre. Un poquito, un chorrito de vinagre. Le puedo poner pimienta y mezclo. Mezclo todo esto y ya queda entonces lista la vinagre. Ya ustedes la disponen en el momento de consumo. Queda muy rica. Si bien que les queda muy dulce, pueden adicionarle otro poquito más de vinagre. Y ya esta es la preparación que tenía para ustedes el día de hoy. Ojalá la hagan. De verdad es un plato con un valor nutricional súper bueno, súper alto. El salmón aporta grasas saludables. Tiene mucho omega 3. Sirve para limpiar la sangre, para aligerarla. El aguacate también tiene un contenido de grasas saludables. Las frutas. La ullama en este punto de cocción es súper rica. No hay necesidad de cocerla con mucha agua, mucho azúcar para que le dé un sabor rico. Y nada, espero entonces que me acompañe en un próximo programa. Que se animen a hacer este plato. Y si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir en mi red social de Instagram que es linaelejal de repostería. Nos vemos entonces el próximo martes con una nueva preparación. Chau. 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 Gracias.